Dicha agenda, que será presentada en rueda de prensa el próximo lunes 16 de enero en la sede de la institución comarcal, incluirá el conjunto de actividades que se desarrollarán en el singular stand de la comarca, que dispondrá la semana próxima en la Feria Internacional del Turismo, Fitur, y que se inaugurará el miércoles 18 de enero. Pérez Custodio avanzó que la comarca del Campo de Gibraltar presentará en Fitur dos relevantes guías turísticas para la promoción de la comarca. Por un lado, la guía del flamenco, junto a una segunda guía de carácter general que permitirá al visitante un conocimiento pleno de la comarca campogibraltareña. La reunión celebrada representa el último eslabón de los trabajos coordinados por Pérez Custodio y los ayuntamientos en el marco de la institución comarcal para la promoción del Campo de Gibraltar como destino único, impulsando el pleno conocimiento de la comarca y de todo su potencial turístico, cultural y social, con el consiguiente desarrollo económico que la industria turística lleva aparejado.